forestales en Suramérica hacen que los efectos del cambio climático sean cada vez más preocupantes para todas las regiones. Sequías históricas y malas prácticas en el campo atizan una crisis que ya deja muertos ciudades cubiertas de humo y pérdidas millonarias. Las selvas de Brasil, Perú y Bolivia sufren consecuencias severas debido a los estragos que han causado los incendios que no se observaban desde 2019, desatando preocupación e indignación mundial, ya que en algunos casos hay pobladores que han motivado las llamas. Ahora casi todo el continente vive una sequía severa. Incluso en la Amazonía, una de las regiones más húmedas del planeta, el paisaje se ha vuelto susceptible de conflagraciones por el cambio climático. El país más afectado es Brasil. Las llamas arrasaron 40.2 millones de hectáreas de vegetación en 2024, muy por encima de la media anual de la última década, que fueron 31 billones según Copernicius. Los medios registran la muerte de una decena de bomberos por los incendios. Por otro lado, Ecuador evacuó el miércoles un centenar de familias amenazadas por el fuego en su capital y Perú, con 21 fallecidos por las llamas y el humo, han declarado la emergencia en varias provincias. Argentina tiene focos activos en la provincia de Córdoba, Centro y en Colombia. Las llamas alcanzaron principalmente el departamento del Huila. Los impactos también son económicos. Las pérdidas en el sector agropecuario brasilero ascendieron a 14.700 millones de reales, lo que equivale a 2.700 millones de dólares entre junio y agosto, en su mayoría en cultivos de caña alcanzadas por las llamas. En Ecuador, más de dos meses sin lluvias, tienen al país en déficit hidráulico y un bajo racionamiento energético. Casi 45.000 animales de granja han muerto por esta sequía.